¡Suscríbete al canal! ¿Unos paches altos o unos paches bajos? Unos paches altos ¿Qué tal les ha parecido la estufa? Pues está bien bonita ¿Cuál está más bonita? ¿La chiquita o la grande? Yo siento que las dos están bonitas ¿Y quiénes la han usado? ¿Ustedes? No, mi mamá Nosotros no Pero aquí está con usted Una señora Nosotros ya usamos ¿Estás contenta hoy en Tavia? Sí, estoy contenta ¿Está un poquito contenta o muy contenta? Ah, bien contenta ¿Sí? Va Conséñame que tiene ahí arriba ¿Estápenme las soyas? Sí, estápenme las soyas A todos mis menuditos Dele, dele, dele Ah, sí, puede ver ¿Ahora destape la otra? ¿Está caliente? Sí Ah, ve pues Ah, está caliente Sí, pues hombre Qué bueno Qué bueno, eh Va Qué me alegro, eh Así muy agradec С Sí No Se你 No 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 Deja Gracias por ver el video.